Bueno, bienvenidos a todos. Hola de nuevo, mi nombre es Ainara Palacios, trabajo en el Departamento de Marketing de Environmental Science Iberia y voy a ser la moderadora de la sesión. Bueno, bienvenidos a este formato de sesiones online que ya iniciamos hace un par de semanas. No sé si alguno de vosotros ya participasteis en la anterior convocatoria sobre tecnologías de formulación. Como digo, esto es una vía de comunicación que estamos explorando y que de momento es la más directa que podemos tener con vosotros. Así que, bueno, esperamos que el contenido de hoy os resulte interesante y útil. Sin más, vamos a pasar a la agenda de hoy. Esperamos que la sesión no dure más de 50 minutos. Hemos dividido el contenido en dos bloques distintos. Por un lado, vamos a hablar sobre el nuevo uso de MassForce Platin, que es el nuevo organismo diana registrado en la nueva BPR, que es lepisma o pececillo de plata. Y creíamos importante que conocierais todos los detalles sobre esta nueva plaga como experiencia fundamental para poder tratarla con éxito. Después haremos una pequeña pausa de café y seguiremos hablando de estrategia en rotación en geles. Hablaremos aquí sobre la importancia de la rotación, sobre todo para evitar el problema de la aversión. Y después os daremos nuestros inputs sobre la gama MassForce, la gama de geles MassForce, que es nuestra propuesta de Bayer. Y acabaremos la sesión con un apartado donde responderemos a las dudas o los comentarios que tengáis. ¿Cómo vamos a proceder? Como digo, para evitar interferencias os pedimos por favor que mantengáis los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. Mantendremos solamente activa la cámara y el micrófono de la persona que esté presentando. De todas formas, podéis hacer vuestras preguntas por medio del chat. El chat, para los que no estéis familiarizados con Microsoft Teams, se activa haciendo clic en el icono del chat que os aparecerá en la mitad de la pantalla. Se os abre una ventana en la parte derecha y abajo podéis escribir vuestras consultas. La idea de esta sesión es que en los subbloques que vayamos haciendo os daremos opción a que preguntéis. Os preguntaremos si tenéis alguna duda. Si no, continuaremos y de todas formas al final de la sesión habrá un apartado para preguntas y respuestas como comento. Respecto a los ponentes, el principal será Daniel Lucien, que es nuestro experto técnico en gestión profesional de plagas. Y Jesús Cadaya, que es el responsable del negocio para Inveria, también hará puntualizaciones y expondrá algunos matices durante la sesión. Pues sin más, vamos a empezar con la sesión hablando de la nueva plaga registrada en Microsoft Platin, Lepisma, pececillo de plata. Buenos días, Daniel. Sí, buenos días, buenos días a todos, buenos días a Inera y muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy contento de estar con ustedes para hablar del pececillo de plata y mi disculpo de antemano por la mala calidad de mi español. Vamos a hablar del pececillo de plata, tema rara vez mencionado hasta los últimos tres o cuatro años. Vemos la siguiente, cuando hablamos del pececillo de plata, vemos aquí que es muy importante conocer a este nuevo enemigo. El número de infestaciones de pececillo de plata está en fuerte aumento, sobre todo a lo largo del Atlántico, de Nueva Rega, muy infestada, al igual que Holanda. Y encontramos algunos en Portugal y también en presente en España. Pero también existen en Alemania, Australia y otros países. Es una nueva oportunidad de actividad por las empresas de control de plagas. Para tener riesgo en el tratamiento, es importante conocer y reconocer a estos insectos, su comportamiento y sus condiciones de vida. Y en la siguiente diapositiva, vemos la comparación entre las principales especies. El lepisma es plano, sobre todo activa por la noche y prefiere la alta humedad de los baños o los alrededores de las alcantarillas y drenares. No hace mucho daño, pero es una molestia. La otra especie, el steno lepisma, es también activo por la noche, pero por el contrario, vive en condiciones normales. Por lo tanto, más secas que el lepisma. Hace daño sobre el papel y la comida. Después, es importante conocer la biología y el ciclo de vida. Las condiciones óptimas son alrededor de 20 grados para su desarrollo. El ciclo de vida completo dura alrededor de 14 meses. Y puede vivir de 7 a 8 años. No es una cucuracha aquí, es muy diferente. La hembra produce 56 huevos al año en condiciones óptimas, en laboratorio sobre todo, escondiéndolos en gritas. La madurez sexual se alcanza alrededor de 2 a 3 años. Se alimentan al principio de cada etapa de desarrollo. También es importante de ver ahora el comportamiento de estos lepismas. Se mueven rápidamente y a largas distancias si las condiciones se vuelven desfavorables. Punto muy importante cuando se hace la inspección antes del tratamiento. Es muy importante de hacer una inspección antes del tratamiento. Viven prácticamente escondidos cerca de fuentes de alimentación. No comen mucho, especialmente carbohidratos y proteínas. Por ejemplo, consumen papel, pintura, ropa, residuos alimentarios u otros insectos muertos. A la diapositiva siguiente es muy importante entender cómo controlar el pesecillo de planta. La primera cosa muy importante es la prevención. La prevención es importante en la lucha contra el pesecillo de planta. Tenemos que procurar disminuir la humildad para el pesecillo de planta. Reparar las posibles fugas de agua. Comprobar los objetos de segunda mano. No almacenar libros no aislados en garrares cráneros. Y mantener la alimentación como la harina o el azúcar en envases herméticos. También, para la inspección, también hay que comprobar marcas en los alimentos. Pueden tener un aspecto irregular, como agujeros, muescas a lo largo de un borde o grabados superficiales. La presencia de manchas o heces indica su presencia. Es realmente la información muy importante. Se pueden ver mirando hacia los techos, las vacías o las lámparas, porque vienen del techo también. En la casa, la inspección de las habitaciones, baños, aseos, garrares, esclaves. Se reproducen en la estructura de la casa, en el sotano, altillos, techos, garrares, etc. Un método para conocer a dónde están es el monitoreo. Para monitorearlos, es necesario fabricar o incluso una trampa con un bote de cristal de litro o otro recipiente de litro con, por ejemplo, uno de 5 x 5 x 3 centímetros. Involver el exterior del recipiente con cinta adhesiva del papel, tipo cinta de carrocero. Colocar un trozo de pan en el fondo del vaso. Colocar el recipiente en un área donde sospeque que residen pesticidas de plata. Es muy importante la inspección. Asegurarse de envolver el recipiente hasta la parte superior. El pepecillo de plata se subirá para comer el pan, pero no podrá volver a salir ya que el vidrillo es demasiado resbaladizo. Usar las trompas por la noche cuando los pesticidas de plata salen a alimentarse. Después tenemos dos opciones de tratamiento. Luego hay que elegir la técnica de lucha. La publicación es el único método utilizado hasta la fecha. Pero la aplicación es difícil porque los insectos están muy escondidos y asociados con papel. Además, tenemos restricciones en el uso de la publicación. La técnica de reles es nueva y el MaxForce Platin es el primer rel homologado para este registrado para este uso. Ahora, tenemos después los ensayos. Un momentito, Daniel. Creo que Jesús quería hacer un pequeño resumen de lo que hemos explicado hasta ahora. Jesús, buenos días. Sí, buenos días a todos. Sí, buenos días a todos. Solo voy a intervenir un poquito para hacer un pequeño resumen de lo que has puesto hasta ahora, Daniel. Básicamente, como habéis visto, la oportunidad de este webinar viene dada por la creciente importancia de la plaga que está teniendo en Europa. Por tanto, la necesidad por parte del profesional de conocerla en cuanto a intensidad, localización, etcétera. Lo primero, conocer también las especies. Daniel ha hablado tanto del episma como del episma. Es importante conocer sus diferencias en cuanto a ciclo biológico. Por supuesto, tener en cuenta que estamos ante plagas de larga longevidad y, por tanto, lo importante que es un control eficaz. Que un solo individuo sobreviva al tratamiento es importante debido a esta longevidad. Los comportamientos los ha descrito muy bien Daniel. Realmente se esconden, pero generalmente cerca de las fuentes de alimentación. Y se van a alimentar principalmente de hidratos de carbono, pero también materiales, como hemos visto. Es muy importante, y lo hemos visto, lo que es para controlar el pececillo de plata, pasar por las fases de prevención, muy importante, la inspección y el monitoreo. De cara al tratamiento, hemos resaltado lo que son los tratamientos más adecuados, que son los tratamientos con ojeles. Daniel, pasa si quieres a la siguiente. Sí, bueno, queríamos saber si hasta ahora tenéis alguna duda, la podéis hacer usando el chat. Podéis consultar cualquier duda que tengáis y si no, si no seguimos. Seguimos entonces, Daniel, con los ensayos de campo. Me disculpo. Me disculpo. Ahora, veamos ahora los ensayos de campo con MaxForce Platin. Es muy importante para entender cómo hacer un tratamiento. Hemos hecho pruebas en Holanda y Alemania contra las dos especies de lepisma con la misma técnica, si puedo decir eso. En la siguiente, vemos que los ensayos se realizaron en cuatro casas adosadas, infestadas de esteno lepisma. La inspección detallada permitió identificar los lugares de tratamiento como una biblioteca, los zocados, trampillas de evacuación. Estos ensayos estaban en Holanda. En la siguiente, vemos que el tratamiento es particular. Tenemos que hacer las pequeñas gotas de reeles. Se aplicaron únicamente en zonas con trazas de infestación. El punto clave es la inspección. Una nueva vez. El peso total de las gotas en estos ensayos fue de 100 a 200 miligramos al metro cuadrado. Son más o menos las dosis de las cucarachas. Pero no es solo una gota. Son muchas, muchas gotas. Después, podemos ver los resultados. Hubo dos lecturas de los resultados. Una visual, por tanto subjetiva, y otra con trampas. En ambos casos, se puede ver una fuerte reducción de la infestación en 7 días. Y una desaparición casi total en 21 días para la parte visible. Aunque algunos insectos se desplazaban por la noche. Pero eso ya no significaba otro tratamiento. Y estos últimos supervivientes despeciaron al menos durante seis meses. Después, vemos un otro ensayo en Alemania. Los ensayos en Alemania sobre el episma se realizaron en una casa después de una inspección detallada. Siempre, siempre la inspección es muy importante. Las dosis son iguales entre 100 y 200 miligramos por metro cuadrado. Con gotas pequeñas. Una semana después de la infección, no se observaron más pesecillos de plata que un lepisma. Tratamiento contra el lepisma. Es un rito confirmado entre dos semanas y seis meses. Sí, Daniel. Me permito un poquito resaltar para mí las conclusiones principales de esta sección. que básicamente tenemos una acción muy, muy rápida visual, que es muy importante. Tú has dicho que es subjetiva, pero creo que es muy importante dedicar también al cliente. Prácticamente en una semana estamos mostrando visualmente unas eficacias del 100%. Es cierto que hay algún individuo que escapa a este control y que a lo mejor tenemos que esperar hasta los 21 días o algo más para ese control real, vamos a decir así, en sucesivas semanas. Al final, otra de las claves, tú lo has dicho repetidamente, pero me permito resaltarlo de nuevo. Las dosis son muy parecidas a las de cucarachas, pero la forma de aplicar es muy diferente. requiere un tamaño de gota mucho más pequeña y, por tanto, un reparto de esa dosis mucho más fraccionado en gota pequeña. No sé si tenéis alguna duda hasta ahora, que queráis plantear por el chat. Si no, continuamos. Y continuamos con el programa de tratamiento que proponemos para Masforce Platin en la lucha contra el preciocillo de plata. Daniel. Sí, muchas gracias. Tenemos una consulta, un segundito. Sí. ¿A qué se debe la diferencia en el resultado en las dos especies? Bueno, son dos condiciones. Para Holanda teníamos cuatro casas en total y solo una en Alemania. La afectación estaba más difícil para el control en Holanda que en Alemania. Es la diferencia muy importante es esto. Más o menos para las dos especies vemos que tenemos el control en siete, más o menos en siete días. Tenemos el resultado vicino del 90% más o menos que para el cliente es que funciona, que el producto, el resultado que se ve es que hay un resultado real. El único problema que es posible, que no es el caso en estos ensayos, si tenemos algunas, una pequeña colonia que va del punto de tratamiento, que va de este punto a un otro puesto en la casa con una nueva infestación. Es muy rara con platina, es posible, es una posibilidad, pero con el platina es muy, muy, muy rara. Muy frecuentemente un tratamiento es suficiente si lo hacemos al punto justo. El punto clave, de nuevo, es la inspección, más que la cucaracha. Usamos el mismo producto, pero la técnica es diferente. El mezclosplatín por la cucaracha y el mezclosplatín por el lepisma son dos cosas diferentes. Gracias. De acuerdo, gracias, Daniel. Seguimos entonces, si no hay ninguna consulta más, seguimos con la presentación. Muy bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, proponemos un programa de tratamiento. Es verdad que en el mundo es la primera vez que un red tiene el registro para el pisecilio, el lepisma. Es muy nuevo. Es un programa de tratamiento que en el futuro cambiará un poco, pero es posible. Les recuerdo la importancia de la inspección y la dificultad de pulverizar insecticidas en las zonas donde se encuentran los lepismas. Los pesticidas de plata no son atraídos por el producto. Es importante. No son atraídos por el producto. Pero lo comen si pasan por alto. Un poco como las hormigas. Es importante para las hormigas tener la gota a menos de 10 centímetros del pasaje de las hormigas. Con el pisecilio, más o menos es la misma. Por eso, hay que aplicar muchas gotas pequeñas solo en las zonas de paso de los lepismas. Es muy importante esto. Ahora, el programa de tratamiento con la siguiente que tenemos. Aquí está un extracto de la etiqueta con el nuevo producto. Una invasión con el principio activo clotianidina. La dosis errata fijada por las autoridades es de ciento cuarenta y dos miligramos al metro cuadrado. No es una propuesta Bayer. Son las autoridades. Porque es muy difícil para saber si tenemos el ciento cuarenta y dos miligramos al metro cuadrado. Y las visitas de control después de dos semanas y posiblemente después de un mes en caso de reincidencia. Veamos ahora el programa en detallado, detallada. El programa está formado por acciones obligatorias con el color rojo o opcionales en azul. Recomendamos hacer una inspección siete días antes del tratamiento con trampas. Esto ayuda a saber exactamente dónde tratar luego, opcionalmente, volver después de siete días para eventualmente añadir red a otros lugares. Pero, sobre todo, volver después de tres semanas para controlar el resultado. Si el lepismo no está muerto o, sobre todo, se ha movido, reiniciar el programa de tratamiento por una segunda vez. Es un segundo tratamiento con el tratamiento al día 30 y el control final al día 21 y el control final, la inspección final al día 55. Su la diapositiva siguiente vemos la dosis registrada a la izquierda, que es de un gramo 0,1422 gramos al metro cuadrado. Es una gota de 9 milímetros de diámetro. Es muy, muy, muy grande. Es muy importante distribuir en pequeñas gotas. Más o menos son ocho gotas de 4 milímetros. Como, por ejemplo, un reel muy conocido que concilia también las gotas de 4 milímetros. Son pequeñas gotas. Daniel, respecto a esto, tenemos una consulta. Ya que estamos hablando de que tenemos que usar gota muy pequeña, ¿cómo se hace? ¿Se debe regular esta gota en la pistola para conseguir el resultado o cómo se hace? Dos cosas. Entonces, a nivel de la pistola, es verdad. La presión sobre la pistola es muy pequeña. No se hace una presión total, completa. Solo la mitad del biarré, no conozco la palabra. Pero es importante hacer solo lo mismo. Un momento. Tengo todas las pistolas conmigo. Sí, conmigo. Conmigo. Opa. Eco. De la pistola que se tiene. De acuerdo, Daniel. Muchas gracias. Seguimos entonces. Jesús, ¿haces un resumen entonces de la sección? Sí, vamos a cerrar un poquito la sección y un poquito casi todo lo que hemos recorrido, porque ya hemos resaltado desde un principio que el aletismas va siendo una plaga presente en muchas partes de Europa y por tanto ha adquirido una importancia en los últimos años, que tenemos dos especies de aletismas y que se pueden tratar con cebos. Entonces, en este aspecto es importante saber que tenemos herramientas para su control. El tema de la inspección, Daniel lo ha resaltado como un clave, porque tenemos que saber dónde están. Claramente no es una plaga que vaya a ir a buscar el cebo. Ya ha mencionado Daniel que la palatabilidad del cebo no es relevante. Realmente el cebo se lo tiene que encontrar la plaga en su camino y por tanto esa localización de la plaga mediante la inspección es muy, muy importante. También esto es importante saber que la plaga realmente se controla. Esto es un mensaje claro y positivo que os mandamos. Con estas herramientas de geles, si hacemos un buen trabajo de inspección y de tratamiento, el control es bastante evidente. Los resultados de los ensayos los hemos mostrado. Obviamente se podría analizar en un universo de ensayos mucho más amplio, pero creemos que es suficiente sobre todo los ensayos de Holanda, que fueron en condiciones bastante severas de plaga. y también resaltar que es la primera vez que hay una etiqueta. Es cierto que la eficacia a lo mejor la podíamos suponer, la de los geles sobre los lepismas, pero es la primera vez que legalmente vamos a poder justificar con una etiqueta legal BPR un tratamiento. Sobre los programas, aunque no esté recogido aquí en este resumen, me gustaría mencionar que, claro, los programas se pueden intensificar o se pueden hacer más ligeros. Creo que en la diapositiva que mostraba Daniel había como dos escenarios posibles. Uno en el que minimizamos las visitas, prácticamente en tres visitas. La primera que podría ser de inspección y aplicación simultánea. Otra que podría ser de inspección y de posible refuerzo del gel. Y ya, por último, una de inspección final para ver el control. Esto sería un programa básico, tres visitas, pero lo ideal, como mencionaba Daniel, se podría intensificar estas inspecciones y sucesivos controles hasta seis. Y esto sería la situación ideal. Sabemos que esto tiene un impacto económico del tratamiento y, por tanto, esto es un tema a valorar de la empresa PCEO con su cliente, lo que sería el coste más intensivo basado en más inspecciones. Y nada más de momento. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con una pausa. Vamos a parar unos minutitos para tomar un café, para hacer un breve receso. Y, si os parece, nos conectamos a I40, ¿de acuerdo? A las 9.40 volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Hola a todos de nuevo. Reanudamos después de la pequeña pausa. Daniel, tenemos una consulta antes de seguir que podíamos aclarar. ¿Acerca de las trampas, hay alguna en especial? No entiendo la pregunta. Entiendo que hemos hablado de una trampa casera, digamos, y creo que tiene alguna duda, si en relación a las trampas hay alguna más aparte de esta o simplemente es la recomendación de hacer de un modo casero. Hoy es el método que tenemos. Es la única, es una trampa de casa, pero realmente es la solución que tenemos hoy, es el sistema de acercar a los pesticidas en un vaso de vitro. ¿Por qué? Porque el vitro no es posible para los insectos de subir. Es muy difícil. Y después, es más o menos cerrado con los coches. Es muy fácil. Me refiero a si son las nubias para cucarachas, para monitoreo. No, no funciona sobre las divisas para cucarachas. Es difícil para los pesticidas de caminar por las trampas adhesivas por los cucarachas. El resultado es mejor con este sistema. Lo sé que es más difícil, pero es esto. Si, si tenemos, si Quilger y Sanitrat tienen trampas de feromonas para monitorización, es bueno, es bueno. Sí, no les conozco, pero sí. Bueno, si tenemos trampas más fáciles, es mejor. Es mejor. Eso es. Lo que hemos explicado en la reunión ha sido simplemente una trampa casera que nos puede servir para monitorear este tipo de plagas. Sí, sí. De acuerdo. Pues seguimos entonces con la presentación. Vamos a cambiar de tema. Seguimos con el segundo bloque. Y esta vez hablaremos sobre rotación en geles. Adelante, Daniel. Sí. Bueno, muchas gracias, Aina. Bueno, hablamos aquí de rotación en geles por las cucarachas. Aquí no estamos en Pesilio. Estamos hablando de las cucarachas. Un punto muy importante es que tenemos que anticipar a los problemas. No tratar de solucionarlos cuando los insectos ya saben defenderse de nuestra acción. Y esto es un punto llave para todos los tratamientos en general. No esperar de tener un problema para cambiar el sistema, el método de aplicación, productos, no lo sé. Ahora, ¿qué es la aversión al sebo? La aversión no es una resistencia al principio activo. Pero las cucarachas ya no quieren comer las gotas que varias generaciones consumen. Es como si estuvieras comiendo pasteles de chocolate durante muchos años. Y estoy seguro de que algún día ni siquiera podrás tocarlos. Esta información pasa de generación en generación por la adquisición de una membrana cerca de las piezas bucales que hacen que las gotas de geles sean muy amargas. Y por lo tanto, no consumibles, es necesario anticipar la formación de esta membrana, cambiando el tipo de geles antes de variar las recetas. Es muy importante de no usar siempre, siempre el mismo gel. Ahora, tenemos algunas preguntas para saber si el cliente tiene cucarachas con aversión al sebo. Como las preguntas tienen problemas continuamente con las cucarachas o se están introduciendo cucarachas en la propiedad del cliente. El saneamiento es un problema. Se están aplicando correctamente los cebos. Son de las preguntas muy importantes. Realmente no es fácil para saber si tenemos una aversión. Muy frecuentemente al inicio el problema es que las cucarachas toman más días para estar matando. El real es más lento como acción. Es el primo señal para decir, ah, atención, cuidado, cuidado. Su la diapositiva siguiente, hablamos de doble rotación. Porque la doble rotación evita la resistencia al principio activo, es la parte química y la aversión a la receta culinaria del gel, que atrae a las cucarachas. Porque si no tenemos la tracción, el gel no funciona, es el punto importante para todos los cebos en general. Debemos rotar no solo el principio activo, sino también la receta y lo que se come. Es la base de la reacción integrada de plagas. Es muy importante, no esperar el último minuto. Ahora, paso la palabra a Jesús, que va a proponernos nuestra oferta de programa. Bueno, en base a la introducción que ha hecho Daniel, claramente nuestra oferta, MaxForce, tiene dos propuestas muy claras, con dos recetas muy, muy diferentes. Es MaxForce Platin y MaxForce Prime. La primera, especialmente desarrollada para estos fenómenos de aversión, que es la de MaxForce Platin, que está basada en, principalmente, aunque tiene otros componentes, en carbohidratos complejos. Y la segunda, que es MaxForce Prime, que es una receta basada más en proteínas, aunque también tiene otros componentes en su receta. Con esto, claramente podemos rotar. Ahora veremos lo que significa rotar. Pero dentro de una oferta de productos Bayer. Obviamente, conceptualmente se podría rotar con productos también de la competencia. Pero en este caso, para mí, a lo mejor son recetas desconocidas y no sería lógico esta propuesta. Dentro del programa o del catálogo a Bayer, tenemos recetas suficientes para rotar. En este sentido, incluso tenemos una tercera que es MaxForce White, pero la desligamos de lo que es el programa de rotación. Si nos concretamos en los programas de choque de limpieza y de alta infestación, digamos, situaciones realmente complicadas de control de cucarachas, la propuesta sería MaxForce Platin y Prime en rotación. La rotación no significa alternar. Esto es muy importante. Rotar es cambiar después de un periodo de un ciclo de tratamiento, cambiar la receta e introducir otra. Quiere decir que vamos a hacer un ciclo de seis a nueve meses solo con una de las dos propuestas, Platin o Prime, y luego en otro ciclo siguiente rotaremos a otro ciclo de tratamiento de seis a doce meses con la otra recta. Este es el concepto rotar, que no es alternar. Cuidado con esto. MaxForce White, sin más comentario, es una receta muy simple a base principalmente de azúcares y por tanto también una receta muy económica y que la vamos a circunscribir única y exclusivamente a lo que son situaciones de mantenimiento. Bueno, pues hemos llegado al final de la presentación. Es momento de que planteéis vuestras dudas. Tenemos la primera. Nos comentan por qué un ciclo de seis a nueve y el siguiente de seis a doce. Daniel, no sé si quieres contestar. Sí, 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 sí. Ahora, porque es una propuesta, es posible de hacer un otro modo, pero es importante de tener, no de hacer el mismo programa cada vez. Si hacemos, por ejemplo, un apartamento, un tratamiento, dos tratamientos durante el año, el semestre, disculpe, después, en esto, cada tres meses, después, después, un restaurante, más que un apartamento, después, es importante de hacer tres o cuatro máximos tratamientos con un alto red. Si hacemos un sistema de alternancia, uno, uno o dos, 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 con un poco más tiempo, pero tenemos una aversión y un problema con las dos redes. Es importante de no hacer el mismo programa por los insetos, pero no tomar una habitudidad del programa. De acuerdo, gracias, Daniel. Vamos a ver si alguien más quiere plantear alguna cuestión por medio del chat o algún comentario general. No tiene por qué ser de este último tema. Puede ser también del episma, de cucarachas en general. Podéis plantear vuestra cuestión en el chat. Tenemos otra pregunta. Comentan, Daniel, que has hablado de que para el aleprisma vallalgel debe estar a menos de 10 centímetros, como las hormigas. ¿Y cucarachas también? No, cucarachas es más de 50 centímetros. Soprattutto 50 centímetros para la cucaracha alemania, la germanica. ¿Por qué? Porque la germanica busca siempre la comida. Es siempre en la recerca de la comida. Busca siempre la comida. Es más fácil para la comida. Es más fácil para las cucarachas de tomar o de buscar el encontrar un rel, una gota de rel. Por la hormiga y más para el episma, caminan son un trarre, un camino siempre. Y la atracción es más pequeño. También para la hormiga, la hormiga es más pequeña a confronto de la cucaracha también. La atracción de 10 centímetros para la hormiga es muy importante. Si es más o menos comer la cucaracha por 50 centímetros. Tenemos que pensar también al tamaño del insecto. De acuerdo. Tenemos otra pregunta en relación a ensayos. Si se han hecho ensayos utilizando los dos tipos de gel simultáneamente para tratar cucarachas que tengan aversión y las que no. No. Ahora, sí. Tenemos muchos, muchos ensayos en los Estados Unidos donde tenemos muchos, muchos problemas de aversión. Y cuando tenemos un problema de aversión con un rel, a base, por ejemplo, de glucosa, como el azúcar, todos los reles con este glucosa, a base de glucosa, también si no es el mismo glucosa, el rel no funciona. No funciona. Nada más. Funciona solo un rel, por ejemplo, a base de proteínas, o a base de carbohidratos, de carbón, a otras recetas. Y simultáneamente dos reles, uno que tiene una versión, no hacerlo. De acuerdo. Vamos a ver si alguien más quiere consultar. Muy bien. De todas formas, si tenéis consultas más adelante, podéis escribirnos un mail a info.besiberia.com y desde ahí os contestamos sin problema. Os recordamos también que nuestra web es es.bayer.es. Y nada, muchas gracias por asistir a la presentación de hoy. Os recordamos también que estamos grabando la sesión. Os mandaremos también un mail con el link a la grabación para que la podáis consultar en cualquier momento. Y también un link a una pequeña encuesta desde la cual también podréis solicitar un certificado de participación a esta sesión. Sin más, no sé si Jesús o Daniel quieren comentar algo más. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Nada más, solo muchas gracias y me disculpo por el mío español. Nada, por mi parte, gracias Daniel, gracias a Inara y a todos los asistentes. Y nada más, hasta la próxima porque creo que este medio es muy útil, especialmente en estos tiempos que estamos pasando todos. Muchas gracias, buenos días.